La empresa que lidera Elon Musk vale seis meses más que toda la economía de Nuevo León, aunque su riqueza sí es más grande que Guatemala, Costa Rica y Uruguay, cuyo PIB para cada nación se calculó en 86 mil millones de dólares, 64 mil millones y 59 mil millones en ese orden. La entidad que gobierna Samuel García tiene un Producto Interno Bruto con un tamaño igual que Venezuela y Bolivia, cuya riqueza conjunta fue estimada por el Fondo Monetario Internacional en 100 mil millones de dólares durante 2021. La semana pasada, el gobernador anticipó que la planta de Tesla se realizaría en Nuevo León. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de entregar permisos para construir dicha sede debido a la escasez de agua en la entidad. Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Puebla también levantaron la mano para que la automotriz decida invertir cerca de 10 mil millones de dólares en la instalación de una gigafábrica en sus territorios. Sin embargo, el estado norteño lleva la delantera por su cercanía con Estados Unidos, infraestructura, logística y otras ventajas. Nuevo León es el estado con la tercera economía más grande del país, solo detrás de la Ciudad de México y el estado, de acuerdo con la información más reciente del Inegi.